Entonces vamos a ver, solo como prueba, como prueba, vamos a ver quiénes de los que están aquí estarían dispuestos a ir a Costa Rica, cada quien paga su vuelo Que si me lleva No, lo que pasa es que Henry, Henry necesita el internet todos los días, si no, no puede el trabajo Por eso y como no se sabe porque No se sabe porque si vamos allá, vos no puedes andar viajando porque vos tenés que tener conexión En una casa, en algo, no se sabe dónde Va entonces Kiko, Chistín, tal vez, como qué, del Duy Es que es la vez esa que anduve en Costa Rica, a mí me deportaron Entonces yo tengo que ir a la embajada de Costa Rica a ver cómo está ese proceso de la deportación, si ya se anuló Porque supuestamente tenía que esperar 5 años, que ya pasaron, para volver a ingresar Y que te quedaste hace mucho tiempo? Estuve un año Ah, sí Y yo al final, es que, ajá, los bichos lo dijeron en broma, pero sí fue cierto De que la mamá de mi niña quedó embarazada cuando estábamos allá El avión, allá la isla Pero, entonces, entonces al final de cuentas, yo dije, no, dije, yo no quiero que mi hija nazca aleja de mi familia Y me regresé, y cuando me regresé, ya me había pasado demasiado del tiempo Y me regresaron a la ciudad, que esto era migración Y en migración no querían meter preso, papi Ah Entonces al final no me hicieron que, fue una deportación y no me realizaron, pero no quitaron los pasaportes Porque yo, aunque lo tengo, tengo que ir a la embajada de ese Quedaron allá, le quitaron los pasaportes Ah, qué raro eso Difícil, sí Porque no tienen derecho a quitarte el pasaporte, supongo Te tienen que llenar, te tienen que llenar una documentación interna, que ellos quedan que vos fuiste deportado Para eso, pero, o sea, cuando ya no nos regresaron Acá aquí quedaron los pasaportes, supuestamente Pero para ir allá, no, yo necesito visa No, es que el estudiante No, es que el problema migratorio, ya es diferente Es que cuando vas a otro país, te ponen como... Creo que ya... Sí, mucho tiempo, pues Eso le puede pasar al tico, si se pasa más de tiempo Ah, ya es como una deportación Tienes que arreglar eso, obvio No, es que vaya, miren Lo que pasa es lo siguiente Que Costa Rica Costa Rica le llaman... Le llaman este... Ajá, la Suiza de Centroamérica Es porque Costa Rica en un tiempo fue de los países más desarrollados de Centroamérica Donde muchos centroamericanos Pero hoy Panamá está más arriba Donde muchos centroamericanos se iban para Costa Rica No solo salvareños, sino que muchos centroamericanos se iban para Costa Rica Nicaragüense un montón, verdad Se pasan para Costa Rica y se quedan a vivir ahí Ilegalmente, si se puede decir así, trabajando Entonces, este... El gobierno de Costa Rica se puso bastante estricto con las leyes migratorias Entonces, por eso es que pasa eso Aquí en El Salvador no son tan estrictos Porque aquí nadie casi quiere venir Ahora que las cosas están cambiando Quizás mucha gente... No, no, no... ¿Cuánto es el sueldo mínimo allá en Costa Rica? ¿Cómo va a pasar conversión? Como 620 dólares El mínimo Vaya, ahora nos vamos a los caros de Costa Rica Esos 620... Carísimo Sí, carísimo Por lo menos yo que estuve allá La cuestión es esta Que digamos Si usted lleva dinero de aquí para allá Allá se le hace la mitad Pero si usted trae dinero de allá para acá Aquí es el doble Para convertirlo Para cambiarlo Para decirle, vaya Nosotros llevamos 100... Un ejemplo Llevamos 100 dólares de aquí Entrando a Costa Rica Se hacen 50 dólares Pero si yo traigo 100 dólares de Costa Rica 100 mil colones de Costa Rica para acá Aquí son 200 dólares Ya Ah... Sí... Entonces digamos Es bien loco Entonces vamos a Costa Rica todos los días Y traemos... Y mandamos remesos Es mejor, cabal Yo no sabía que en Costa Rica hay un montón barreños O sea, todos van para Costa Rica Sí, es que hay mucha migración para Costa Rica Mi pregunta es... O sea... ¿A qué país se parece Costa Rica? O sea... ¿Qué economía? Depende Es que vaya Costa Rica es bastante seguro Tiene buen sistema de salud también, ¿verdad? Sí... Bueno... Vos vas y dependiendo de lo que necesites Esa emergencia El mismo te atiende Y no te cobran Y siendo parte de Centroamérica Sí... Es que vaya... Sí... ¿Para qué no vamos a dar paja? Pues Costa Rica está más desarrollado que El Salvador Uh... mucho más años adelantados Pero... Pero la verdad que ahora... Ha cambiado mucho con el nuevo presidente Porque si hubiéramos tenido... Si hubiéramos tenido un presidente así hace unos 20 años Nosotros estuviéramos en otro nivel Eso es buen dato Fíjese lo que le preguntaba Gilova Y por qué Costa Rica se desarrolló tanto así tan rápido Y la respuesta es bien concreta y la mejor respuesta que puede haber existido Porque en Costa Rica no existe ejército O sea todo el malgasto que se genera en el ejército se invirtió en educación No... No... No es tampoco solo eso va Porque el ejército es una... ¿Qué? Digamos un 5 o 10 por ciento del gasto ¿Verdad? Pero... O sea tal vez han sido mejores presidentes El problema acá que ha sido mucho ratero los presidentes Y todos... Sí... Todos los políticos... Tú sí... En todos los países la política es sucia Siempre lo digo yo Pero... Aquí han sido más descarados todavía Y aquí han robado demasiado Quizás... Aparte... Y sabe que fue... Siento yo... El atraso más grande que tuvo El Salvador Fue el conflicto armado Eso fue un atraso exagerado No sé nada de eso Porque antes... Antes de... ¿1800? ¿1980? Ah ok Porque imagínense que... Imagínense que vaya... En... Antes de... De 1970 Todos los... Los... Los terrenos... Eran propiedades de los... De los... De los terratenientes De la gente poderosa de españoles Que habían venido a la conquista Habían creado aquí sus hijos O que la familia era de Costa Rica De España Y vivían aquí en El Salvador Entonces... O la... La oligarquía O sea... Los... Los capitanes... Los... Porque antes estaba bastante... El ejército era como que... Los que mandaban aquí en... En El Salvador No había policía nacional civil Sino que... Ajá... Era militar Entonces... Todo eso era como un régimen Si se puede decir así Sí... Pero... Pero... Vaya... Y luego vino lo que era el conflicto La guerra civil Entonces... Allí nos matamos hermanos Contra hermanos Y pasaron como 10... 12 años Que... Fue guerra... Muerte... Uno contra otro No se ponían de acuerdo Aquellos que se ponían como una... Una cosa... Y era... Los guerrilleros pues... Y los soldados y todo Y destruyeron puentes, puertos, aeropuertos... Sí... Y se mataban... O sea... Si un hermano era del ejército Y el otro era del rillero Se mataban entre ellos O sea... Fue algo absurdo Era algo absurdo De verdad Lo que rillero... Lo que rillero... Lo que rillero... Lo que rillero prácticamente... Es como que hicieron quedar mal al país Algo así porque... Ya ve... Ya ve... Y bueno... Y aquí... Es cuestión de... Fue cuestión de política también... Los... Los acuerdos de paz Fue un acuerdo político Pero los países... Los países como Estados Unidos Se metió bastante para vender armas Y... Fue una... Fue... Fue negociación Fue dinero Fue... Mátense ustedes Nosotros ganamos Y así va... Y obviamente no había educación Entonces los campesinos Se agarraban contra otros campesinos No había un líder que dijera Ok... Vamos a hacer las cosas Como tienen que hacer Y vamos a arreglarlo Como tienen que hacer Porque también pasaba algo Que al campesino mucho Como que lo explotaban Lo explotaban ¿Los grandes terratenientes? Pues sí... Porque los terratenientes Eran los que mandaban Los que... Nacías... Antes era así... Nacías pobre Y morías pobre Así era aquí en El Salvador Porque no había una justicia social Entonces... No... Es que... Es que no... O sea... Si eras hijo de una familia pudiente Obviamente vos ibas a estudiar En los mejores colegios Y te ibas a aprovechar De la gente pobre Porque no tiene educación Solo iba a sacar el dinero Por ejemplo doctores Iba... O sea... Ellos... Que eran de familia de dinero Estudiaban Sacaban su doctorado Y venía a un pueblo de estos Y a sacar dinero De la gente humilde Pero un humilde Como no había mucha educación Tampoco se podía superar Entonces estaba bien difícil la situación Porque antes la gente se creía superior Ajá... Y la educación también era hasta tercer grado Sí... Y de campo hasta tercer grado llegaba En cambio si ya eras pudiente Si ya pudieras optar a mayor... Entonces había bastante injusticia social Por eso supuestamente se hizo la guerra Pero la guerra al final fue nomás este... Por cuestiones económicas y políticas O sea... El FMLN al final quedaron en el poder Y lo que hicieron fue destruir más el país Entonces... Por esa razón es que ni un bando ni el otro Ni derecha ni izquierda Nunca se pusieron de acuerdo Y cuando los dos estuvieron en el poder Todo robaban Entonces... Estaban de acuerdo Pero para repartir Para repartir Entonces esa fue la diferencia En Costa Rica y Panamá por ejemplo Que allí trabajaron Para sacar el país adelante En Panamá lo que les ayudó mucho El canal El canal de Panamá Es una entrada Y fue una inversión americana Al final les quedó a ellos pues Pero... Pero... Los americanos fueron las cosas Costa Rica lo que los salva es que Siempre se ha mantenido la... ¿Cómo se llama esto? La ecología Entonces es mucho de cuidar parques Mucho de cuidar selvas Mucho de todo Todo eso Tiene... Tiene... La flora y la fauna Tiene una onda de esa Que hay un bosque Que es un pulmón De Latinoamérica De Latinoamérica ¿Cómo se llama? Es la península de Osa Por abajo Ah pues... Ahí en Costa Rica también está la isla Donde... Donde filmaron la película de Jurassic Park ¿Verdad? Ah... Ahí siempre que he querido ir yo ¿Dónde? Vamos Donde... Donde... Donde filmaron... Donde filmaron la película de Jurassic Park ¿Quién es ese? Y ha quedado como parque ¿Verdad? Sí, ese es un parque nacional Es un parque mundial Ya se Parque mundial De interés mundial Porque en la arena de la copa hay muchos Muchos tiburones Peligros de extinción Igual el mar Todo, todo, todo Es que ese es lo mejor Hay tiburones Hay tiburones Una vez para el colegio Yo fui a Cabo Blanco Que es una reserva absoluta Solo entran los biólogos Entonces entramos en unas charcas marinas Que es como que viene la playa Y hay como corales y piedras y cosas Empezó a subir la marea Y entraron unos tiburones gata Que son como de color rosado Ah, pero eso no hacen nada No, eso no hacen nada No, eso no hacen nada Esos son amiable Son con los que hemos nadado Con los que nos metimos a nadar En Belice Ah, ya En Belice creo que fue, va Me está llamando mucho la atención No, es que sí No, es que sí Donde nosotros nadamos con ellos fue en Ruatán Porque me dio miedo a las foguitas La primera parte que yo nadaba El desobo de las tortugas Pero eso es como para agosto Subir a Tortuguero Y ver a las tortugas gigantes verdes Poner los huevos así en las playas Esa es una cosa que nos hace O ayudar a las tortuguitas A tener los huevos Sí Qué barbaridad Así que sí, la verdad que Costa Rica Costa Rica es bonito Y, o sea, tiene mucho, mucho parque ecológico Tiene mucho ecoturismo Donde se puede ir a hacer cataratas Porque hay mucha arte y cultura La vez que yo estuve allá Todos los fines de semana En todos los parques de toda la capital Hacían diferentes shows Entonces digamos Usted llegaba a un parque Y en medio del parque había un puño de gente Con tambores tocando, va En otra esquina había gente tocando guitarra Es que es bastante seguro Entonces Sí, en todos los parques Entonces esa es la ventaja Que Usted dice que cuando fuimos a esos lados Todos nos conocemos mucho así Pero En el poco tiempo que estuvimos allá Nos movimos bastante Pero hija, solo en una ciudad Vemos a una playa Es que una ciudad no querés Vimos a un parque Donde había un... Pero no visitamos nada De lo que... De lo que hay No hay... No hay... No hay... No hay...